Yo he citado a una reunión a los jefes de inteligencia de las policías, de las fuerzas armadas para ver en cuánto hemos podido avanzar en identificar las responsabilidades y las causas de estos incendios porque la multiplicidad de focos no nos permite descartar que aquí haya un componente de intencionalidad. Estamos siguiendo fuertemente, hace días ya se está investigando y quiero saber en forma directa cómo vamos avanzando. Hay hipótesis que se están investigando, hipótesis que tienen que ver con diferentes líneas, tratándose de delitos de carácter dolosos, ya que tienen una pena de presidio mayor en cualquier de su grado, sea de 5 años y un día a 20 años, o en la ley de bosques, cuando ya se trata de delitos, o de cuasi delitos, ya producto de imprudencia y negligencia con penas que van hasta 5 años de presidio.